No sé si estoy equivocado, si es tan mal Pensar de esta manera me puede afectar Las paredes no me escuchan, nadie me quiere mirar Mientras me estoy muriendo, dos murió tu pared está Ya no quiero ver, me cansé de ser Y no caiga más Ya te puedo decir Si quieres y trata de hacer las cosas bien No cometas los mismos errores que yo porque No vas a tener ninguna segunda oportunidad Que lo digo yo y espalda cada dependedor Ya no quiero ver Me cansé de ser No caiga más Ya te puedo decir Sé que no te importa lo que te vengo a decir La vida es muy corta como para destruir Sé que es lo que importa y lo quiero descubrir Lo voy a construir La vida es muy corta como para destruir Sé que es lo que importa y lo quiero descubrir Sé que es lo que importa y lo quiero descubrir Lo voy a construir No caiga más